saludos bienvenidos nuevamente en otro contenido de multiversos chicos esto es algo súper rápido vamos a hacer esto un vídeo esto es más no más un vídeo esto es como que un anuncio para ustedes los seguidores que me siguen en youtube ya ustedes saben que el desarrollador ha dicho que están trabajando en los gremios y en la tienda de multiversos esto ya salió hace unos días y entonces yo decidí hacer este vídeo para todos los que quieran participar o ser parte del gremio del clan que yo voy a estar creando pues hago este vídeo es bien fácil es algo bien sencillo no va a haber editación en este vídeo solamente es un anuncio que le estoy haciendo para quienes estén interesados de qué se trata pues vamos a hablar de lo siguiente ya yo creé en mi disco por si acaso abajo en la descripción está el enlace del disco yo creo una sala que es una sala solamente para las personas que van a aplicar para el clan bien importante quien están interesados en el clan desde ahora desde este vídeo les dejo el anuncio que pueden acceder al enlace del disco y me pueden comentar también en el vídeo de youtube decirle yo yo quiero participar obviamente tienen que entrar en el disco en el disco me van a enviar un mensaje en privado me van a decir yo quiero participar entonces yo les voy a decir cuál es el requisito que requisito es vamos a hablar de esta manera chicos yo estoy haciendo un clan ok para cuando esté el clan disponible en multiversos ya voy a tener seleccionado a los participantes requisito número uno obviamente tiene que tener el disco porque hay una sala especialmente para las personas de del clan solamente segundo para yo saber si tú eres aceptado al clan yo tengo que combatir contigo bien importante no necesariamente me tienes que ganar yo quiero saber cómo es tu habilidad jugando si yo encuentro que tú eres muy bueno jugando vas a ser participante del clan del ello segundo tiene que ser una persona activa bien importante recuerda que si tú vas a participar tiene que estar activo porque en el momento que salga el clan disponible multiversos pues entonces ya tú vas a estar dentro si tú no eres una persona activa y no juegas una vez a cada dos semanas pues entonces obviamente no vas a poder entrar porque necesitamos personas activas que tan pronto salga los gremios vamos a representar la comunidad hispana estos son los requisitos bien importantes solamente eso van a estar jugando conmigo en el directo incluso les voy a dejar aquí ahora mismo el enlace de twitch que pueden buscarme en twitch que voy a estar haciendo un directo y ahí me pueden ver ok chicos esta es la noticia que quería decirles voy a estar haciendo el clan vamos a representar la comunidad hispana así que los espero mucho éxito y hasta luego